¿Qué tal? ¿Cómo está? Los saludamos María de los Ángeles Aranda y Enrique Gannem y le tenemos una noticia muy muy interesante que tiene que ver con el cáncer y tiene que ver también con los trasplantes. Dos grandes temas relacionados con la salud. Da la impresión que no se puede decir nada bueno del cáncer. El cáncer ha sido responsable por la muerte de muchos millones de personas cada año desde hace mucho tiempo. Déjeme decirle, esta es una nota diferente, que algunos estudios realizados por investigadores dedicados a la medicina interna y a la oncología revelan que a lo largo de las últimas décadas el ritmo de crecimiento del porcentaje de personas, conste que dije porcentaje de personas que se cura de cáncer sigue creciendo continuamente, despacito, pero sigue creciendo. Le estamos ganando la batalla al cáncer. Bueno, esa es otra nota. Resulta que el cáncer, que en la actualidad es responsable por la muerte de muchos millones de personas cada año en todo el planeta, parece ser un enemigo del que no se puede aprender nada. Bueno, en algunas disciplinas marciales, en algunas artes marciales, como el judo, le enseñan a usted, no lo sé, nunca he practicado un arte marcial, le comento a usted de lo que se dice por ahí. Si usted es experto en judo, a lo mejor hasta nos ayude y nos deja un comentario aquí abajo. Pero una parte importante de la enseñanza para los que estudian judo es aprender a utilizar la fuerza del oponente en contra del oponente mismo. El cáncer involucra la reproducción muy rápida de células que están continuamente consumiendo los recursos del organismo. El resto del cuerpo empieza a perder nutrientes y otros elementos necesarios para vivir porque todo se lo comen. Se lo comen estas células enloquecidas que se reproducen con rapidez. Además, estas células se sueltan del tumor principal, viajan por la sangre, viajan por la linfa o por algún otro medio y pueden llegar a casi cualquier otro lugar del cuerpo y sembrar nuevos tumores. Cuando esto sucede, generalmente ya no hay nada que hacer en favor del paciente. Cuando ocurre la metástasis y no se puede detener, es cuando generalmente el paciente muere. ¿Por qué sucede esto? El sistema inmune que nos sabe defender también de bacterias peligrosas, de virus y de tantas otras cosas más, ¿por qué no nos puede defender del cáncer? Porque resulta que las células cancerosas no son reconocibles para el sistema inmune. Las células que colectivamente llamamos glóbulos blancos, que hay muchos tipos diferentes, se encargan de defendernos contra el ataque de bacterias, virus y ocasionalmente contra las células cancerosas. Algunas curaciones milagrosas de cáncer ocurren cuando el sistema inmune, por algún motivo que todavía no acabamos de entender lo suficientemente bien, se dan cuenta que esas células de allí en realidad no son células buenas y comienzan a destruirlas. Los glóbulos blancos pueden tocar a las células cancerosas millones de veces todos los días y no las reconocen como malas. A veces, por razones que le digo todavía no acabamos de entender bien, de pronto el sistema inmune como que reacciona, reconoce como peligrosas esas células y las destruye en un momentito. Por eso ocurren estas raras remisiones instantáneas del cáncer. La gente de pronto se cura, a veces en cuestión de unas horas o pocos días. ¿Por qué el sistema inmune no reconoce a las células cancerosas? Bueno, en la superficie de las células cancerosas hay una serie de proteínas que nada más existen en células cancerosas. El sistema inmune debería reconocer a esas sustancias que diferencian a las células malas de las células buenas y con eso podrían destruirlas. Pero también en la superficie de las células cancerosas hay proteínas que sirven para desorientar a los glóbulos blancos. Los glóbulos blancos encargados de defendernos no tienen ojos. Reconocen a las células buenas de las células malas o a los virus y a las bacterias figurativamente hablando por su sabor. Consta que dije figurativamente hablando. Ciertas sustancias en la superficie de las células cancerosas podrían activar la respuesta del sistema inmune. Pero hay una proteína que se llama CCL22, un número de catálogo, que llama la atención de los glóbulos blancos y cuando los glóbulos blancos tocan a la célula cancerosa y reconocen la presencia de esta proteína CCL22, los glóbulos blancos se pasan la señal. Esta célula es buena. Cuando un glóbulo blanco toca una célula cancerosa y detecta una molécula de CCL22 empieza a enviar señales diciendo a sus colegas que esa célula no es un problema para el organismo. Es necesario encontrar la forma de apagar la CCL22 de las células cancerosas para disparar la respuesta inmune y que sea nuestro propio cuerpo el que nos defiende contra el cáncer. Todavía no entendemos exactamente cómo hacerlo, pero un grupo de investigadores de la Universidad de Pittsburgh acaban de publicar un trabajo bien sabroso en la revista Science Advances, la que le acabo de mencionar hace un momento. Resulta que usted puede tomar esta proteína CCL22, que fue descubierta haciendo investigaciones sobre cáncer, y si le va a hacer un trasplante a una persona puede introducir unas pequeñas partículas, unas nanopartículas, hace poco hablamos de nanotecnología, puede introducir unas partículas que son mucho más pequeñas que las células entre las células mismas, y esas bolitas pueden tener CCL22 o algún precursor. Uno de los grandes problemas que hay con los trasplantes es probablemente el problema mayor, es que una vez que luego usted cambiarle el hígado a una persona, o hacerle un injerto de piel, o cambiarle las córneas, o lo que usted quiera, muchas veces el sistema inmune reconoce a las células de ese hígado, de esa córnea, de lo que usted quiera, como células foráneas y comienza a destruirlas. Es necesario apagar el sistema inmune, generar una especie de sida artificial, con sustancias como la rapamicina, y luego poco a poco ir reduciendo la dosis de estas sustancias que apagan el sistema inmune, para que el cuerpo se vaya acostumbrando al injerto. Esto no siempre funciona, es muy molesto, muy caro, es peligroso, es un proceso muy complicado, que dificulten mucho los trasplantes. Bueno, en unos pequeños experimentos que realizaron estos investigadores, si le ponen un montón de estas nanopartículas, cargadas con CCL22, a las células de un grupo de células que van a transplantar en ratones, los ratones no rechazan el injerto. La misma técnica que usa el cáncer para hacer pasar a sus células como buenas, sirve para hacer pasar como buenas a las células de un injerto, y el resultado es que los injertos en ratones están funcionando muy bien. Si esta técnica se puede aplicar en humanos, de golpe y porrazo se podría reducir en mucho los problemas más graves que hay con los trasplantes. Eso significaría que más trasplantes funcionarían mejor, que se reduciría el número de horas y de recursos necesarios para los pacientes recién trasplantados, y eso significa una mejora sustancial en los servicios de salud. Se reducen costos, se tiene el nivel de éxito, la gente vive más, vive mejor. De eso se trata hacer ciencia, de que todos vivamos más y mejor. Cuando menos, para eso hacen ciencia casi todos los científicos. Que luego se utilice ese conocimiento bien o mal, es otro boleto. Es boleto nuestro, de usted y mío, y de todos nosotros, los científicos de la colectividad. Gracias por su atención. Recuerde que además de este canal oficial en YouTube, tenemos nuestro sitio web www.lexplicador.net, las redes sociales de siempre, Twitter enrique-ganem, Facebook enrique ganem, sitio oficial. Recuerde que también por sugerencia suya tenemos abierto un espacio en Patreon, el explicador Enrique Ganem, gracias al cual sostenemos este espacio. Y finalmente recuerde que el explicador siempre somos María de Los Ángeles Aranda y Enrique Ganem. Gracias. Gracias.